Vámonos Pablo, Zeus y compañía, no son grandes, son gigantes, son focadas sobre ruedas. Allá van focadas, toma, 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 sobre ruedas. Bueno pues tenemos el ok de la policía local, está con nosotros el concejal de deportes del Ayuntamiento de Cartagena, don José Martínez. Antes de empezar, ahora va a hablar el próximo momento, antes de empezar os quiero dar la gracia, gracias por acudir a esta cita con la carrera Cuatro Santos Cartagena. Y le damos el agradecimiento y la felicitación porque cumple 200 años a la Policía Nacional. Que además han tenido el gesto que lo recaudado hoy va para los afectados de la gana de la comunidad valenciana. A los que les mandamos este fuerte aplauso de ánimo. ¡Vamos, Valencia! Y el otro, el más importante, antes de darle el precio. Porque vosotros lo habéis hecho posible. Porque por vosotros merece la pena el trabajo. Gracias por venir. Este aplauso de vosotros para vosotros. Muchas gracias. Hola, hola, buenos días. Hola a todos. Os voy a saludar como Miguel Río, que es en el año 82. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. El Club Cuatro Santos Cartagena, somos un club pequeño, pero estamos muy felices, muy orgullosos de acogeros y de participar en nuestra quinta edición de nuestra carrera. Este año es el 200 aniversario de la Policía Nacional y para nosotros es una gran satisfacción unirnos a ello. Como ha dicho Gaspar anteriormente, tenemos que poner en valor el gesto que ha tenido la Policía Nacional al donar la parte que le correspondía de lo recaudado para la tragedia que hemos tenido en Valencia. Quiero aprovechar también para agradecer al Arsenal Militar de Cartagena, a su almirante, a su jefe de seguridad y a su equipo, porque nos van a dar la oportunidad de pasar por unos sitios tan privilegiados como es el Arsenal. También tengo que dar las gracias a todos nuestros patrocinadores, grandes o pequeños, porque como decía Amaral, sin vosotros no somos nada. Bien, también entre los mil que somos, tenemos allí el grupo de siete, que no son siete nanitos, son siete magníficos, son las siete personas discapacitadas de la zancada sobre ruedas. Yo quisiera que le deis un aplauso a él, ¿vale? Seguramente se me van a olvidar cosas, pero bueno, pero ahora me pongo un poco más serio. No hace falta recordaros lo que ha pasado tres semanas en Valencia. En fin, la tragedia todavía estamos pues un poco en shock. Y bien, y quisiera que guardemos un respeto, un silencio y hagamos un minuto de silencio a las víctimas de esta tragedia. Y también nos vamos a acordar de un corredor, un corredor de Cartagena, un gran corredor maratoniano, Juan Luis Ejeda Cedrán, que hace unas pocas semanas cerró los ojos y trae una larga enfermedad. Y era una persona muy reconocida en Cartagena, un gran corredor maratoniano como los que a mí me gustan. Y bueno, también va por Juan Luis. Así que por Valencia y por Juan Luis, queremos un minuto más o menos cronometrado de silencio. Gracias.